que reclaman justamente la presencialidad. Recuerden que este es un ente, en este caso digo, hablando de los colegios que dependen de la UNC, que dependen de la nación justamente, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia con lo que pasa aquí en la provincia, Agustina. Claro, tienen la posibilidad en este caso de establecer algunas pautas, pautas sanitarias, ¿no? Que fue lo que decidieron hace un tiempo, suspender la presencialidad para ir a la virtualidad. Algo que, como bien decías, fue cuestionado, digo, por algunos padres. Entonces, bueno, y en ese momento la Dirección General de Escuelas para el resto de los colegios había decidido algo completamente distinto. Bueno, y vamos a saludar a Cristina, ¿no? No me quiero equivocar. Dolores. Dolores Letelier, gracias Dolores por estar ahí, para que nos cuentes en detalle entonces cómo es que van a retomar la actividad, de qué manera, de qué forma, a quiénes incluye, para que los papás del otro lado también puedan tener claro, y los estudiantes en definitiva puedan tener claro cuál va a ser el proceso para ir retomando esa presencialidad. Gracias Dolores por atendernos, ella es la secretaria académica justamente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Un gusto saludarlos. Un gusto realmente. Contanos un poco, ¿qué detalles tenemos que tener en cuenta? ¿A partir de cuándo se va a retomar la presencialidad? ¿Y de qué manera? Sí, desde el lunes que viene va a haber nuevas propuestas de presencialidad en todos los establecimientos de las escuelas que corresponden a la Universidad Nacional de Cuyo, y ahí se propone que la asistencia, o que vamos a ir comunicando formalmente, como siempre lo hacemos en el marco del sistema institucional de comunicación, tanto a los padres como a los estudiantes, el sistema de burbujas, cómo van a ir aumentando la presencialidad. En un principio, a partir de la semana que viene, del 14, se van a empezar a convocar a los primeros años, primeros y segundos años, y a partir de la semana siguiente, a los años restantes. Esto es justamente para hacerlo de manera gradual. Y como siempre mencionamos, ya hemos tenido varias notas por el volumen de los estudiantes que tienen los colegios de la universidad, entonces vamos a empezar con un porcentaje de un 20% y después vamos a ir escalando al 30% hasta llegar al 50%. A ver, a ver si entiendo. ¿Cuántos colegios tienen hoy dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo aquí en Mendoza? Seis. Uno corresponde a General Alvear. Bien. De esos seis, el lunes que viene retoman la presencialidad. ¿Quiénes? Todos. Todos los colegios. Pero no todos los cursos. No, van a estar convocados porque seguimos teniendo la restricción del distanciamiento y las burbujas. Entonces vamos a convocar en primera instancia a los primeros años y después la semana siguiente, respetando, como decía, el distanciamiento social y los protocolos que han sido aprobados en el marco de la universidad, a partir de la semana del 21, los años a partir de tercero. Dolores, cuando usted dice los primeros años, ¿son todos los chicos que van? Porque primer y segundo año, por eso digo primeros. Me parece escuchar un 20%. Ese 20% sería que, o todos los chicos que están en primero y en segundo van a la presencialidad el lunes. No, va a seguir siendo el tema de las burbujas, como mencionaba. Entonces van a ir, cada escuela tiene un formato particular. Por ejemplo, General Alvear y el Liceo Agrícola, por las particularidades que tienen de los laboratorios, no pueden tener más de 10 estudiantes en esos establecimientos y en esas actividades. Entonces, en vez de tener dos burbujas, tienen tres. Por eso mencionaba que la propuesta es general, pero después cada una de las escuelas va a ir comunicando particularmente para que no haga ningún tipo de confusión. Va a empezar la primera burbuja la semana del 14 y después se van a ir convocando a las siguientes. ¿Cómo se entiende, Dolores, que tomen ahora esta decisión? La situación epidemiológica parece no haber variado mucho en la provincia, más allá de que hayamos tenido algunos días con menos cantidad de casos, pero ya nuevamente otra importante cantidad de contagios de coronavirus. ¿Por qué ahora toman esta decisión? En función de los informes que se dan los viernes del Comité Epidemiológico de la Universidad, la tendencia que observábamos era que había una tendencia positiva, o sea, a la disminución de los casos y también a un sistema de salud menos colapsado por el tema de las terapias intensivas que los porcentajes habían bajado y en ese sentido es que se prevé esta planificación que siempre y cuando va a estar atada al contexto que vayamos transitando, que puede tener ajustes necesarios. Y le hago, claro, le hago una consulta más. ¿Qué vieron ustedes durante estas semanas en donde la presencialidad estuvo suspendida en cuanto a contagios? Sí, ahí tuvimos una disminución importante tanto del personal como de los estudiantes. De todas maneras, quiero aclarar que nosotros estamos en presencialidad con las prácticas y con los servicios de orientación, con los estudiantes que requieren una atención mucho más personalizada y también con la integración que se hace en las distintas escuelas para personas con capacidades diferentes. Entonces, esos están yendo de manera presencial. Ahora lo que haríamos el lunes es aumentar esta presencialidad. Bien. ¿Alguna otra particularidad que los alumnos o los papás tengan que tener presente de cara al lunes? Sí, ahí es importante destacar que no solamente estamos pensando en recuperar los contenidos o en realidad integrar lo que ya venían teniendo de manera sincrónica, sino que una de las cosas más importantes que consideramos que no lo puede reemplazar la virtualidad es poder compartir experiencias, vivencias, emociones. Hemos tenido muchas pérdidas en la comunidad educativa, entonces es muy importante poder acompañar a los estudiantes en estos procesos y también, de alguna manera, uno aprende a enfrentar diferentes situaciones en la vida, no solamente la formación disciplinar o de contenido, sino también estas habilidades que son tan importantes para la vida, estas habilidades transversales que llamamos de compromiso. Hubo muchos reclamos de los papás también, y me imagino que en cuanto a cantidad de alumnos esperan el lunes, ya en la presencialidad no notar esa baja que usted nos decía recién. Claro, a partir del lunes ya vamos a tener 1.200 estudiantes que van a estar asistiendo presencialmente. Bien, bueno, Dolores, estamos... Agustina, ¿te quedó algo vos? Sí, simplemente, ustedes tienen autonomía para decidir, entiendo, en torno a las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, en verdad, la Universidad Nacional de Cuyo siempre acompaña el calendario provincial. Nosotros tenemos el mismo calendario de receso invernal. Bien, y por ahora no va a haber cambios. No, si la provincia considera que no se adelanta o haga alguna modificación, la universidad sigue el mismo calendario. Bien. Dolores, muchas gracias. Ha sido muy amable. Estamos abiertos, obviamente, si surge alguna novedad, para poder informarla. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Muy gentil, muchas gracias. 8.18 minutos de la mañana, el momento de Rodolfo Gravina. A continuación sube la temperatura... A continuación sube la temperatura...